¡Cooki! ¡Cooki! Playa, alberca, piscina, pileta Vamos a la playa, deja la pantalla, ponte la gorra y las chanclas Lleva la cubeta, también la toalla, que nos vamos todos a la playa Vamos a la alberca, que hay que disfrutar, vamos todos juntos a nadar Ponte la cremita y léntete el sol, para así pasarte lo mejor Vamos a la piscina, todos a nadar, va a ser una fiesta muy genial Con nuestras canciones, todos a bailar, cada día es un día especial En la pileta, vamos a nadar, todos a la fiesta muy genial Emocionante y refrescante, bailar, cantar, reír hasta el final Vamos a la playa, deja la pantalla, ponte la gorra y las chanclas Lleva la cubeta, también la toalla, que nos vamos todos a la playa Lávate bien las manos antes de comer Mira que esas veces están tus manos, huelen mal Huelen mal, huelen mal, lávatelas bien Antes de comer las manos, lávatelas bien Agua pa, glu 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 glu, con jabón Con jabón Con jabón Con jabón Lávate bien las manos antes de comer Mira que estos días están tus manos Huelen mal Huelen mal, huelen mal Lávatelas bien Antes de comer las manos Lávatelas bien Agua pa Agua pa Agua pa Agua pa Con jabón Con jabón Con jabón Con jabón Lávate bien las manos antes de comer Mira que estos días están tus manos Huelen mal Huelen mal, huelen mal Lávatelas bien Antes de comer las manos Lávatelas bien Agua pa Agua pa Agua pa Agua pa Agua pa Con jabón Con jabón Con jabón Con jabón Ababón Agua pa La Cucaracha ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos cuadritas de atrás. La Cucaracha, la Cucaracha ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos cuadritas de atrás. La Cucaracha va de prisa y se atropieta, se golpea la cabeza, Cucaracha mamarracha, ya te tengo Cucaracha, me gusta jugar contigo, solo quiero ser tu amigo, pero tú siempre te escapas. La Cucaracha, la Cucaracha ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos cuadritas de atrás. La Cucaracha, la Cucaracha ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos cuadritas de atrás. La Cucaracha, la Cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene las dos cuadritas de atrás.